Bien, bien sube, a ver si es más, yo me pico, vamos, ahí va y va, morenitas, preparados, a bailar el baile de la parada. Bueno, echar un ritmo. ¡Ay, Dios mío! Ahora, chicas, fusionen las piernas. Att quedar dentro y corrija afuera. Ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces. Sácalo dos veces. Mételo cinco veces. ahora sale abajo, mételo, sácalo, mételo, sácalo. Asetina 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 ¡Gracias!